El Consejo Social Comunitario es un órgano creado en el estatuto de nuestra universidad, es un órgano de consulta y asesoramiento. Está formado por todas las organizaciones de la sociedad, organizaciones públicas o privadas, que trabajan, que articulan habitualmente con la universidad a través de convenios específicos, de convenios generales, de acuerdos. Es decir, todas las organizaciones conforman el Consejo Social Comunitario. Es el gran órgano de escucha de la universidad. Estas organizaciones, además de conformar la asamblea, van a conformar mesas territoriales en las cuales van a trabajar de forma mensual. Estas son cinco mesas, cada una va a estar liderada por un departamento académico. Las organizaciones van a poder llevar allí todas sus inquietudes, todas sus iniciativas. Las organizaciones conforman la asamblea y tienen que elegir a un representante de estas organizaciones para que conforme el Consejo Superior. Es decir, este representante va a ir al Consejo Superior llevando informes o acuerdos y es quien va a poner en conocimiento del Consejo Superior como máxima autoridad de nuestra universidad de todas las demandas que la sociedad tiene. La primera asamblea se va a realizar ahora el 30 de mayo. A partir de las 9 y media de la mañana estamos trabajando muchísimo todas las áreas de la universidad, los departamentos académicos, las áreas de rectorado, como para darle la bienvenida a todas las organizaciones que asistan, para mostrar que la universidad está dispuesta a escuchar sus demandas, sus peticiones. La primera asamblea se va a realizar las áreas de la universidad. Gracias.